En tanto, acompañada de los grandes amores de su vida, Michelle Salas disfrutó de su cumpleaños, su cumpleaños disfrutando de las playas mexicanas, comida deliciosa y excelente compañía, Bea. Puntamita, en Nayarit, México, fue el paraíso en el que Michelle Salas celebró sus primeras 34 primaveras. Acompañada de su prometido, el empresario Danilo Díaz, su madre, Estefany Salas, su hermana, Camila Valero, y amigos que son como familia, la bisnieta de Silvia Pinal, no solo se deleitó el paladar, también dio la tradicional mordida a un pastel de cumpleaños para posteriormente brindar por una vuelta más al sol. Consentida desde las primeras horas del día, según lo compartido en redes sociales, las felicitaciones a través de mensajes de texto literalmente le llovieron, siendo quizá la más especial la de su madre, quien así agradeció su existencia. Alguien me dijo que tendría una muñeca que cuidar, que entre mis brazos yo la dormiría y así mi vida iba a cambiar. Te amo, niña Michelle, la felicidad entera hoy y siempre para ti, mi niña. Te amo, Mushi, a tirar la casa por la ventana, Michelle Salas. Al parecer, afortunadamente, todo va viento en popa en la vida de Michelle Salas y a su éxito profesional se suman los festejos, pues recordemos que anterior a su cumpleaños, su compromiso de matrimonio fue motivo de celebración. La vida le está sonriendo, ¿no? Claro. Pelando el diente bonito la vida, Michelle. Y aparte, donde fue a descansar, pues es caro, hermanos. ¿En dónde? Es un lugar, en Puntamita, es un lugar caro. Ahí van las Kardashians. En mi punto de vista, demasiado caro para lo que ofrece. ¿Cómo dicen? Sobrevalorado. Sobrevalorado, por supuesto. Y se volvió muy famoso, ya era famoso, obviamente, pero a raíz de que lo sacan en la película Sex and the City, es donde todo mundo dice, quiero ir a donde estaba Nea, y más caro todavía, hermanos. Y, por ejemplo, Alejandro Fernández tiene casa. Casa. Tiene casa.